buena semana a todos estamos en parte de vallero hoy vamos a estudiar la primera sija de heilic yud del décimo tomo de pasha de vallero una sija maravillosa que analiza todo el concepto del servicio de hashem de abraham abinu todo el todos los jajamim dijeron en la boda zarah que todo el sefer bereshit se llama sefer hayasar el libro de los rectos porque habla de los tres patriarcas pero es adentro de bereshit hay una parte que habla específicamente y únicamente de abraham abinu y esos son los dos pasos leja iba irá y la pregunta es el hecho que lo dividen en dos pasos quiere decir que son dos diferentes épocas en la vida de abraham en qué cosa por cuanto que la parte más importante de abraham abinu es su servicio a dios tenemos que decir que los dos pasos son dos épocas y dos dimensiones y dos pasos en el servicio de abraham abinu y la pregunta es cuál es y no sólo esto tenemos uno que se llama lejlejá y otro que se llama vallera lejlejá es andar el viaje de abraham abinu y vallera es que hashem se reveló abraham abinu y nosotros sabemos que la parte del nombre de cada cosa es identifica lo que es no es así al azar no más sino el nombre representa lo que está adentro como el título es una palabra que realmente habla de todo entonces la palabra lejlejá es el primer nivel de servicio de abraham abinu y la palabra vallera es el segundo nivel del servicio de abraham abinu y tenemos que entender tenemos que analizar y profundizarse en cuáles son estos dos niveles de abraham abinu y ahora algo que viene a la mente cuando uno mira los dos pasos lo que destaca es que todo pasos lejlejá habla de abraham abinu antes de brit mila y todo pasos en vallera habla de abraham abinu después que se circunció después de brit mila entonces tenemos que decir que la diferencia principal entre antes y después entre lejlejá y vallera es antes de y después de brit mila y la pregunta es que tiene que ver brit mila con vallera y que tiene que ver no tener brit mila con lejlejá y que tiene que ver estos dos con los dos dimensiones y dos etapas del servicio de abraham abinu entonces para concluir tenemos la gemara que dice que todo en chumash bereshish bereshit es de los avot seferayashar después tenemos lejlejá y vallera que tiene que ver con abraham abinu y dos etapas de abraham abinu por eso son divididos en dos pasos y los dos etapas están representados su nombre y lejlejá y vallera y también está conectado con el hecho que abraham no tuve un brit en lejlejá y si tuve un brit en pasos y vallera ahora tenemos que analizar analizar un zor muy enigmático hay un zor que dice así en pasos y en pasos y la hija dice que hashem se reveló abraham abinu bama hazeh bama hazeh es una palabra arameo hazón de visión como la profecía era en una visión pero usa una palabra arameo explica el hombre a zoe sobre eso porque en pasos y en pasos y la hija usa la palabra machazé pero cuando habla de la revelación de abraham abinu en pasos vallera usa la palabra me ira y se reveló hashem con una palabra en hebreo una shankodesh porque porque los malajas a veces normal en shabbat dice los malajín no entienden arameo y por cuanto que no querían que los malajín se enteren de las revelaciones de abraham abinu se revelaron en arameo por eso todos los revelaciones profecías de abraham abinu era nada medio para que no tenga quejas los ángeles pero después el cuerpo que sería la queja que por cuanto que no tiene brit que no está circunciado como llega a un nivel de revelación tan grande pero después que hizo el brita y ya puede revelarse en la shankodesh que aún los malajín entienden la shankodesh no pueden quejarse de la revelación de abraham abinu porque ya tiene un bit entonces la pregunta es así que tiene que ver los ángeles con el nivel de abraham abinu si abraham lo merecía tener una revelación de la shankodesh una relación más grande porque tenía que esconderse los malajín y si no merecía porque hay una queja de los malajín hace diferencia como o lo merecía o no lo merecía que tiene que ver los ángeles con este asunto no tiene nada que ver o lo merecía o no lo merecía entonces por qué tenía que esconderse en 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 arameo para que no saben y después de la shankodesh porque ya está bien por cuanto que ahora tiene circuncisión que tiene que ver vamos a analizar algunas partes de estas zonas enigmático y difícil estas zonas vamos a entender a través de traer lo que a la otra vez dicen todo sobre el concepto de los idiomas de cargo y la shankodesh y la diferencia entre un piedra un evan y le veino un ladrillo dice la otra vez así que cuál es la diferencia entre la shankodesh y targum la shankodesh es el idioma de dios viene de arriba el targum en los otros idiomas vienen las personas generalmente un lenguaje un idioma la gente se junten y deciden quién quieren cómo quieren hablar cómo quieren identificar cada cosa cómo quieren que haga la gramática y ellos mismos desarrollan el idioma pero la shankodesh era el idioma que dios creó en el mundo que era de arriba también evan que es evan evan un piedra solo no tiene ningún valor cuando lo ponen juntos ahí se construye un edificio que es lo mismo como una letra una letra solo no tiene ningún valor cuando tiene el valor una letra cuando se juntan juntos entonces avanim y palabras y letras y ocio tienen una conexión íntima y son lo mismo así también ladrillos ladrillos son piedras pero hecho por humanos que esto refiere al al a la letra del idioma que la persona hace solo entonces tenés dos tipos de letras dos tipos de lenguajes uno que es la vaina y targum que son todo de abajo y después tenés la shankodesh y evan que son los dos de cielo de arriba y ahora se puede entender lo que hablamos de abraham a vino antes abraham a vino hizo todo por su propia voluntad era como un aleveño un ladrillo todo lo que hizo era porque él quería acercarse él quería ser más cerca pero después de vivir milagre recibió un orden de dios ahí empezó a tener una conexión por la parte de dios porque está cumpliendo lo que dios quiere de él entonces está recibiendo un poder de arriba que no es solo lo que él puede solo no es un lenguaje que él se hace es el lenguaje que el lenguaje lenguaje que a shem está hablando a él está transmitiendo algo de ir a él está dándole algo que no tiene por su propio cuenta y eso es la diferencia entre antes del brit y después del brit antes del brit era sólo él después era a shem no sólo esto el brit lo que hace especial el brit es que la conexión es con el cuerpo se hace uno se hace uno hay algo que se llama es actú unificación a través de este mandato no sólo que empezó a escuchar la chancodesh la lenguaje de shem se hizo uno con lo que está arriba se hizo uno con dios a través de hacer una en su cuerpo entonces dios se vestió adentro de su cuerpo mismo entonces antes que sale de acá que antes del brit ahora mavino hizo todo lo posible de su lado para llegar arriba como un ladrillo pero después empezó a ser como una piedra que era una roca que recibe de dios una un hecho un edificio un construcción un servicio de dios que es totalmente diferente que lo de antes por eso son las pasión distintas y ahora se entiende porque uno en parte de la usa la palabra más hace que estar un que es un lenguaje que no es la chancodesh es un lenguaje humana y después en parte de la palabra vallera la chancodesh porque antes tenía este nivel vivía un nivel de lenguaje de una traducción humano pero después se cambió a través de la mitzvah de brit milán y ahora vivía en un nivel de la chancodesh que es totalmente diferente ahora vamos a analizar no es sólo que uno está arriba y uno está abajo hay dos niveles de profecía se llaman a la profecía de co y la profecía de ser este o este acá ahí co así dijo o se la guayana cuenta en si frí en el medio se cuenta que todos los profetas dicen así pero moshe rabino dijo se esto aquí presente al lado mío porque porque todos los profetas no re no estaban unidos con la profecía moshe rabino estaba unido con la profecía y no había ninguna cosa que no quedaba bien no no había nada que se perdió en la traducción todos los profetas por cuanto que ellos y la revelación no eran en el mismo nivel no eran unificación completo había una traducción traducción quiere decir que no recibís lo que es la esencia de lo que es pristina tienes que cambiarlo para entenderlo tienes que bajarlo para entenderlo moshe rabino en contra estaba ahí estaba en el mismo nivel y esto es totalmente diferente es un ser es acá esto que no es así en los demás profetas y así también se puede entender la diferencia entre abramo vino antes de bris y después de bris antes de bris su cuerpo todavía no era así su cuerpo todavía no podía recibir no podía recibir lo que está arriba había un inicio o algo que frenaba la revelación de hashem pero a través de bris ahora todo su cuerpo estaba un recipiente completo como moshe rabino para recibir la profecía por eso dice ballena antes dice méjese porque su cuerpo no era apto completamente para la revelación pero ahora sí está apto por la revelación esto ventaja que tenía bris también tienen todos los yudim a través del toro mitzvot y a través de superar el yitzahara lo tienen también y esto justo es que los malajín no entienden los malajín quejan de eso cómo puede ser que vos tienen la tora si nosotros somos más más anulado que vos porque miran solo la parte humana la parte de creación cuando miran la parte de creación los malajín puede ser más alto que los humanos pero cuando miran la parte de mitzvah de torah de superarse del yitzahara y tiene que ver con el deseo íntimo de dios estos ellos no lo entienden y no lo entienden ahora se puede entender el zorro y ahora voy a agregar algo que según de la manera como yo entendí el zorro está diciendo así los malajín los malajín en la niskaquín le targum ellos no entienden el targum en otras palabras no tienen problema con targum ellos no tienen un problema con targum entienden una persona que no está circunciado un que no tiene bril puede recibir una revelación pero entiende que hay algo que tiene que frenar no puede recibir lo mismo no puede recibir lo mismo ellos está bien ellos niskaquín no es que no no entienden no estamos analizando si entienden o no acá estamos analizando si hay un problema a recibirlo los malajín no tienen un problema con un abraham abinu que recibe lo que él puede recibir por ser un creación de dios pero para recibir algo que es más más de una creación un aballero ahí no entiende y el abraham abinu tampoco lo puede recibir porque también él es como un malaj no es que los malaj tienen una queja por esto él es como un malaj el kitro el queja de los malajín que reciben que vos sos como un malaj por eso no lo puedes recibir por eso sólo recibís en una traducción pero cuando tenés un bris ahí se puede recibir y los malajín no tienen ningún queja porque no viven en este mundo no entienden lo que es ser unido con dios a través de una mitzvá entonces el Zohar no está diciendo que tiene que esconder de los malajín el Zohar está diciendo otra cosa completamente el Zohar está diciendo así los malajín cuando vienen a Targum entienden en el Niskaquín quiere decir que no tienen problema que no tienen problema que abraham recibe pero la Shonkodesh sólo puedes recibir cuando tenés un bris cuando tenés una conexión que te hace unido con Hashem y eso es lo que pasó con Abraham abinu ahora se entiende por qué son la palabra Lech Lecha y Vayira Lech Lecha es andar a ti buscar tu raíz hasta vos podés llegar y después hay Vayira después hay una revelación de arriba que Hashem se revela a la persona que son dos pasos en el trabajo de la persona y ahora cada cosa que pasó con los avós tiene que ver con nosotros ¿qué tiene que ver esto con nosotros? dos puntos primero no importa hasta dónde llegas hay que seguir buscando hasta que llegas a un Vayira uno no puede ser satisfecho Lech Lecha, Abraham abinu, llegó a lo que puede llegar a una persona humano igual buscaba más hasta que llegaba a un Vayira así también otro punto es que nunca podés tirarse la toalla porque podés llegar a un Vayira si uno trabaja lo que necesita va a recibir un apoyo una revelación de Dios que lo da que es más arriba de todo su potencial y toda su característica como una creación y ese es el mensaje para cada uno que primero nunca sea satisfecho sigue buscando sigue cambiando el mundo y en el mismo momento saber que Hashem a través de tu trabajo te va a dar más de lo que mereces Shabbat Shalom y que tengan una linda semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!